además aquí con otro vídeo de la division en este vídeo vamos a hablar un poco acerca del crafting system y algunos tips para poder encontrar más bien equipo murado fácil sin tener que entrar al dark zone voy a hablarles de un método del primer método de dos que hay de momento y bueno aquí estamos ya que en la estación en la base principal vamos a ir al crafting station para el que tengo por acá para hacer el crafting como ven bueno de momento tengo nivel 13 y las armas que salen y el equipo de ese nivel de 14 para abajo pero como vemos aquí por ejemplo tengo mi primer ítem superior o morado como tal lógicamente lo puedes usar hasta el 27 pero cómo conseguí este blueprint bueno ya ustedes saben que por medio de ciertas side missions uno puede encontrar estos tipos de blueprints para hablar un poquito más acerca de lo que es el crafting como tal este backpack requiere 16 fabrics azules y perdón 12 fabrics azules y 3 electronics que no es mucho esto se puede encontrar lógicamente cualquier tienda de hecho que cerca de la base ya ustedes saben que hay unos tools ahí a la vuelta de la esquina un poquillo de fabrics por allá a la vuelta de la esquina entonces fácil igual uno pasa destruyendo equipo verdad para poder encontrar este tipo de materiales bueno como ven puedo hacerle crafting ahora y puedan darlo hasta nivel 17 como ven es bastante bastante bueno de hecho sin más no decir la verdad es que le voy a hacer crafting y lo voy a andar apenas llega a nivel 17 verdad poder tenerlo aquí tenemos otro backpack que es nivel 14 es un poquito mejor y hay que ver que atributos da el que tengo actualmente es para dps como pueden ver y también bastante skill power bueno vamos a hacer un crafting de este equipo superior para ya traerlo y estar listo para cuando llegue el momento de equiparlo ok este da vida y 844 skill power y strong resistance es bastante bueno y se le puede pegar un mod ok como vemos aquí para hablarles acerca de las side missions verdad que es donde uno encuentra los blueprints normalmente aquí en el mapa como ya ven ya está dividido aquí por zonas como en esta línea blanca y cada zona tiene como sus side missions las side missions ustedes pueden encontrar en el safe en el safe house lógicamente hablando con el ttvf agent así se llama él te va a dar las side missions correspondiente de la zona yo actualmente digamos hice las side missions de health systems que es esta zona que vemos acá en blanco y básicamente pues cuando ya se completan todas por ejemplo aquí tenemos esta side missions uno las completa y vuelve a hablar en el safe house con él con el ttv agent para completar todo el ciclo o todo el arco de misiones de esa zona y él te va a dar al final un blueprint morado o superior lógicamente esto no pasa en niveles bajos pero en niveles bajos ya dan un azul de momento digamos yo he hecho ya varios por ejemplo ya van en esas zonas que están completas y aquí ya no hay más side missions y éstas me entregaron por ejemplo un blueprint azul como tal solamente la health kitchen me entregó el blueprint morado que es mi primero que acaba de recibir por eso lógicamente estaba haciendo este video más adelante les voy a mostrar cómo poder conseguirla de una segunda manera verdad que es así no le apribe a la base pero de momento verdad espero que les haya servido este video y ahí nos vemos en la próxima con otros vídeos más de division ya saben para gamers rush este es luigi suscríbanse al canal compartan vídeos si les gusta el like bueno ya saben qué hacer comenten y todo lo demás porque viene mejor contenido más adelante nos vemos en la próxima